hola que tal familia gracias pero con veanme nuevamente en esta aventura pues esta vez estamos en Willamette National Forest y pues el destino es llegar a acampar pero lo malo que de este lugar no se pueden reservar los espacios o vamos a la deriva a lo incierto a ver qué nos espera a ver si encontramos un espacio disponible y pues les estaré mostrando como siempre la belleza de estos panoramas de estos paisajes a lo largo del camino pero bueno ya no les cuente ya no les digo acompáñenme vamos a comenzar esta aventura alrededor de un Microbot mis Jolos lo logramos pues hemos llegado aquí a Blue Lake o Blue Pole como le llaman algunos pero miren como espectacular Miren qué hermoso Les muestro aquí Aunque no parece ser que está tan profundo Pero ya cuando estamos aquí viendo Pues está bien hondo Pero se alcanza a mirar Lo que es el fondo Pues ahorita vamos a medir la temperatura del agua Para que se den una idea Qué tan fría está esta agua Pero otra cosa que me parece impresionante Aquí no se mira que venga una cascada O que haya un río Parece ser que toda esta agua nace de ahí De lo que es la orilla Mis amigos pues el lugar queda aquí A una distancia de 3 horas y media De lo que es la ciudad de Portland Y el recorrido que empieza desde el estacionamiento Hasta aquí son 6 millas y media Su oeste definitivamente que es un lugar Para la gente que le gusta caminar Y pues se les recomienda que estén bien cargados de agua Con zapatos adecuados Porque si está un poquito Como ven rocoso el camino Y tiene que venir y tomar tiempo Para llegar Cuando va aquí Las 12 es cuando debe dar todo el sol Para que alcancen a distinguir lo que es el color Pues vamos a seguir caminando a este lado A ver si logramos ver Donde está saliendo el agua Donde se origina Toda esta belleza de este Blue pool Qué belleza todo ahí Alcanzan a distinguir ahí Qué hermoso se mira Qué belleza Qué hermoso Espectacular definitivamente 3, 2, 1 Go 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 Aquí nace todo el agua Como les enseñé Ahí miren Qué belleza Ahí están haciendo todo el agua Que corre por este río que marca Y pues es súper impresionante Porque miren aquí No sólo estas salidas hay Sino todo lo que está aquí Nace esta agua Cierto que esta agua Es pues como les dije La que se derrite De la nieve Y es la que le da este color Espectacular Miren qué belleza Miren Aquí todo cristalina Esta agua Miren cómo está saliendo aquí Perdón que mi sombra Está ahí tapando un poco Pero miren Les quiero mostrarles Cómo nace de ahí Sale de las piedras Miren Es espectacular todo esto Vamos a probar el agua A ver qué tan fresca Está Pues evidentemente Que Por eso les creen un poco Dice Traigo agua Pero quiero probar esta Está aquí naciendo Está bien rica Efectivamente Que Parece que si vienen Muertos de sed Pues aquí hay agua Y Lavarse la cara Con esta agua Me parece que Le va a dar una Buena refrescada Porque está bien heladísima Aunque no parece ser Pero ahorita les voy a medir La temperatura Como les dije Como ven mis Yolos Pues está la temperatura A 41 grados Ya han visto en otros lugares Que hay una temperatura Que son 65 68 Y aquí 41 Ya se pueden imaginar No se alcanza a distinguir Ahí con el sol Basta 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola, ¿qué tal? Yolos. Aquí amaneciendo. Este campamento hermoso. Espectacular. Había un pajarito que estaba cantando temprano. Yo creo que era en la madrugada. No me dejaba dormir. Y pues, la verdad, pues este lugar que agarramos de campamento no es lugar de paga. Es un lugar donde nosotros nos agarramos. Que el lugar donde pagas estaba lleno. Y pues nos dijeron que muchas personas se meten en lugares donde hay como corredores o algo así. Y metimos, estacionamos y pusimos aquí en nuestro campamento. Porque el campamento pues estaba lleno. Estamos ahorita de la temporada que está todo completo. El día es tan espectacular, está hermosísimo amaneciendo. Vamos a levantar para aprovechar el día y disfrutar esta belleza de aquí. Este parque, ahorita nos vemos pues en el desayuno. El día es tan espectacular, está hermoso amaneciendo. Bien caliadito, bien rico el clima. Aquí en la orilla del río. Está genial esto. ¿Qué más le podemos pedir a la vida? Pues, salud. Estamos caminando por el agua y yodos. Está un poquito la corriente media extrema, pero miren que espectacular. Ahora les quería mostrar, miren. Wow, está genial el río por el agua. Está heladisísima, de pelas de los puro. Se ha medido la temperatura, está a 41 grados de temperatura. Que eso pues es una temperatura muy alta. La verdad pues las tierras están un poquito resbalosas, pero vamos a tratar de llegar a esta roca que no se ve muy bien ahí. Pues miren que rico se ve el agua. Ya se hace esta agua. Pero perdí mis lentes, mis yolos, es parte de la historia. Pero voy a comprarme otros. Aquí es esto blanco. Encontré un tesoro. Una lámpara. Otra vez. Y esto, vamos a seguir aquí con esto. Está espectacular. Delicioso. Marcoso. Está rico esto. Bueno, mis yolos, mil gracias por haberme acompañado en esta aventura. Espero que les haya gustado esto. Ver Mackenzie River y Blue Bulls aquí en el Willowman National Forest. Pues no se les olvide compartir, darle like y comentar en el video. Y pues ya saben que los quiero mucho. No se les olvide suscribirse. Y pues nos vemos hasta la próxima. Hasta la vista, bebés. ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!